¿Cuál es la victoria de Dimas? Sí, a mí me parece que Dimas es un muy buen equipo, en casa solamente había perdido un partido con Zamora, es un equipo muy intenso, es un equipo que te lleva a un ritmo de juego muy alto y sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que iba a ser difícil. En la primera parte yo creo que el equipo ha hecho ya méritos suficientes como para ir con ventaja en el resultado y la verdad que en la segunda parte el partido ha empezado con muy parado, con poco ritmo, no ha habido continuidad y en una acción aislada de un saque de esquina, pues ellos que son muy buenos en ese tipo de acciones, pues nos han metido en 1-0. Yo creo que el equipo ha respondido bien, yo creo que el equipo ha interpretado bien, ha salvado muy bien la presión tan supervivenida del contrario, ha sabido jugar en su campo, ha buscado velocidad, ha buscado cambios de orientación y creo que con esa buena interpretación y con esa actitud, con ese derroche, con esa fuerza, el equipo ha seguido metido en el partido después de ese mal momento, los 10-15 primeros minutos y al final los han dado de una forma contundente porque también es cierto que hemos provocado esos errores, hemos provocado que Nograñez jugara al límite y hemos aprovechado muy bien esa circunstancia del partido. Yo tomo datos de un capítulo, seguramente sea el partido con más llegadas a la vía global de Mallorca, porque son 8 tiros entre los 3 parros, 10 fuera, no sé si te dejas la impresión. A mí la impresión que me deja es que es un partido muy similar al del Burgos de la primera vuelta y que incluso se ha jugado mejor que el día del Burgos, el día del Burgos acabamos los últimos 20 minutos sufriendo un poco y hoy hemos acabado con mucha soltura, con mucha frescura, dando sensación de peligro, yendo a buscar el siguiente gol, minimizando los errores atrás y buscando, provocando el error de Nograñez arriba. Yo creo que ha sido así uno de los partidos quizá más complejos. ¿Qué ha tenido el equipo que le haya aportado en esa semana tan malas? Bueno, yo es que creo que la segunda vez es muy difícil, ya sabéis que tengo un criterio diferente a vuestro en ese sentido, fijaros en los resultados que se han dado, ¿verdad? Y creo que los partidos hay que currarlos mucho, hay que trabajarlos mucho, hay que sacrificarse mucho y empezar a marcar la diferencia, pues a partir del 60, 70, los partidos se tienen que trabajar, son muy tácticos y cualquier equipo de esta categoría te puede complicar. Si tú lo miras fríamente, yo creo que la trayectoria del equipo ahora mismo, pues con este resultado, la verdad es que pues tenemos la vida, y que nos da crédito y que de alguna manera pues estamos vivos, muy vivos, porque hay 20 chavales que, como dije ya hace una semana, pues están comprometidos, están implicados y quieren sacar esto para adelante. Eso es lo que creo que también es de destacar. Aquí ya se ve, se me ha movido, que pasamos del drama a la alegría, sin nada, un partido a otro, la lectura ahora más positiva es que el equipo se ponen a tres puntos. Si has hablado de los resultados, supongo que ya habrás visto, ha perdido el rap, la tendencia no le empató. Sí. ¿Qué caso? ¿Te lo veo a estas dos puntos? Yo siempre he pensado que tenemos que seguir trabajando lo nuestro, que nos tenemos que aislar, como dijo el viernes, y que las cuestiones deportivas que son las que nos competen y son las que nos corresponden y con las cuales nos piden nosotros la obligación, pues son las que nos tienen que ocupar. Nosotros tenemos que estar centrado en esto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir creyendo, con toda humildad y con toda profesionalidad, a centrarnos única y exclusivamente en el tema deportivo. La semana que viene se cierra el mercado invernal, ¿estáis trabajando en ese aspecto? Bueno, yo este tema hoy no me gustaría hablarlo, creo que hay personas en el club capacitadas para hablar de este tema, pero ya he dicho siempre que en este club uno se para, y menos a la hora de la llegada de Joaquín, así que es una pregunta que no es para mí, y yo hoy me quiero recrear y quiero felicitar, de alguna manera, pues el esfuerzo, el trabajo y la lucha de todos los que hoy han vestido la camiseta del relojillo. La imagen ha sido otra vez, la afición y el equipo al final del partido aplaudiéndose mutuamente, ¿no? A mí me gustaría, yo creo que los jugadores han lanzado ese mensaje durante la semana, necesitamos a la afición, queremos a la afición, sin ella no somos nada, me gustaría, pero ya os he dicho muchas veces que no me corresponde a mí, no depende de mí, y yo estoy única y exclusivamente centrado en lo mío, pero sí, me gustaría que este fuera un punto de infección en ese sentido.